Muy buenos días, vuelvo con el juego de Magic que jugué la partida del otro día y bueno, ayer estuve probando la campaña vamos a entrar y jugué la primera partida para ver si se podía hacer algo y está bien, como dije, voy a hacer la campaña entera porque me gustó y voy a empezar repitiendo el duelo contra el Talram este que como podéis ver lo desbloqueé pero bueno, voy a volver a jugar porque tampoco voy a hacer mucho Comenzar duelo No conozco mucho las cartas que salen en este juego porque son muchas de la expansión de Magic 2013 con la que no he jugado mucho A ver, voy a robar una mano nueva Esta ya me gusta más, me la quedo Creo que tendré suficiente mana con dos La dificultad no es muy alta en estas primeras partidas No creo que me maten, este me lo cargue a la primera De momento no puedo hacer nada Así que estirando Voy a mirar las cartas ¿Qué pasa? Mira las dos primeras cartas de tu biblioteca Este mazo iba a ser más de instantáneos y conjuros En plan, hazle tres puntos de daño al jugador O a la criatura Pero por lo que veo no, hay bastantes criaturillas Pero bueno A ver, a ver, a ver A ver qué tiro Cargador de la pira Demonio de la antorcha Tengo dos de estos Cuando digo chispa me refiero a algo tipo esto Nah, voy a tirar este Y de momento No le ataco Porque me lo va a bloquear No he jugado ninguna partida más Para que sea un poco también Sorpresa, entre comillas Lo que me encuentre Aunque supongo que los Del principio Los primeros Enemigos Por llamarlos de alguna forma Serán mazos monocolor Y de mecánicas Sencillotas Voy a tirar este Para Ahora este turno me va a joder un poco Pero Para los siguientes turnos Me va a ir bien Uy, este me ha tirado Esto no me he dado ni cuenta Vuela Puedo bloquear solo criaturas con la diarrea Bien De momento Estamos bien como estamos Y ¿Por qué si este Me dice que me cuesta Uno menos lanzar los hechos rojos Este me sigue costando Uno Me lo guardo Que me ataque Pues como decía Al principio Supongo que serán Barajas monocolor Ahora alguna verde He visto que hay alguna verde Parece del Garrug Alguna negra La azul y blanca No creo que haya Al principio Supongo que lo querrán hacer También La curva de dificultad La habrán hecho pensando en Gente que no sabe jugar Y tal Y voy a tirar Uno Y voy a tirar Dos Y ahora Uh Ah Aquí solo tiene Claro No No porque este Me lo va a poder bloquear Y al menos Un puntico le hago Muy lentos Estos duelos Pero claro Con las cartas Que tienes al principio Que más quieres Vamos a ver Lo que me hace Yo me he dado cuenta Que siempre Les toca mucho maná A esta gente Si, si No puedo hacer nada Ataca Aquí tenemos al Snapcaster De mierda Barato Bueno Llamar a Snapcaster A esto Es un poco Insulto Venga va Que turnos Más lentos Que si A ver Fénix de magma Lo voy a gastar Todo Más uno Más cero Pues Le voy a meter A este Las tres Dos Y tres Y Continuar Un Dos Tú no Y a ver Qué pasa Bueno Bueno Tendría que haber dejado A este Para bloquearle Porque No es que vaya Sobrado de vidas Hostia Deja de tirar Mierdas Qué es esto No sé Aún me ganará En la primera partida Que jugué Lo fundí Y ahora Me ganará Hombre Menos mal Lo voy a tirar Esto Para quitarme Lo del medio Que se vaya Hacia esta Y ahora Esto Tres Tres Venga Va Y saltar Porque me las va a bloquear Y girarlas para nada No voy a hacer que me tire Alguna mierda Y no Madre mía Se está hinchando De este A robar Pero no hay Así que hay mano máxima Tendrá que descartar Hostia puta Si la baraja tuviera más Hechizos y mierdas Me daría igual Que los tirara Porque les meto una carta Y se los mato Pero Solo tiene criaturas Esto Tendré que echarle un ojo Porque El juego te permite Modificar los mazos Y tal Siempre con las cartas Que te dan Y las que desbloqueas Te permite Modificarlo un poco Pero vaya Que por lo que veo Un chachispas no tiene ¿Es realmente objetivo Que no sea tierra? Joder La putada Porque vale un huevo sacarlo Y ahora Pues Hostia Este Este Que hago Que hago Tiro dos Me lo va a bloquear Joder Joder Que le den Es que tampoco puedo jugar mucho al ataque Porque Ah Tiene prisa Esta mierda Para el siguiente No me da cuenta Que tenía prisa Se lo debe saber Tiro uno de estos Y al siguiente turno Lanzo este Pero no pasa nada Porque Oh mierda Que le den Que le den Que le den Que le den Vale Pues mira Me lo guardo Tres Esto me lo gasta todo Y no tengo No me van a bloquear Ahora O sea que Como era una cosa extraña Y dope a este Que no creo En el siguiente turno No estaré muerto Así que Al attacker Y gastar esto Para matarle a un Como se llame Mierda De estos A la criatura Lástima que no sea El jugador Vale Nos acercamos Peligrosamente A estar Jodidos de vida Pero Uff Es que tendrá Que le den Yo lo tiro ya Este Para bloquear Y venga Vamos a ponerlo Las pilas Porque Está la cosa Jodida 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 Joder Si que está durando El vídeo Pero es que El tío Es muy lento Y nada más Que tira mierdas Estas No tiene otra cosa Esto te lo bloqueo Porque Vaya Hombre Ya sabía Que me iba a tirar Alguna mierda De estas No puede ser Que tenga Siete cartas En la mano Y todos sean Dracos Curvicielos De estos Y defensores Pero bueno Esto Te lo cobres Ah Ya no puedo Tiar Lo Mía Pero Tres Tres Y dos Cinco Haced Vuestras Pobias Rimas Pero seguro Que tiene Algo De La criatura Atacante Bueno ¿Ves? Hijo de puta Espero que no me mate No me mates Tres Así solo me haces tres Oh Juro Puedes poner un control de carga Bueno Pero Ahora no puedo Activarlo Yo le lanzo esto Jaja Victoria Bueno Ha tardado un poco Pero bueno El mana No nos ha acompañado Y el tío Ha sido muy pesado Muy pesado Muy pesado Que si Draco Curvicielo Que si Ahora El hechizo Que me devuelve Las cartas Y te tiro Y Mierda Control Malo Chungo Asqueroso Pues bueno Hasta aquí La primera parte De la campaña Seguiré Seguiré Con Con este juego Yo Solico Y bueno Hasta el próximo vídeo Adiós Gentes Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno